Jairo Concha Hoy conversaron de lo que fue ayer el amistoso, ¿cuál fue el análisis o las conclusiones de lo que fue ayer el resultado? Sí, sí, conversamos ahí mismo después del partido, las conclusiones fueron de que Ecuador prácticamente no nos pasó por encima, jugamos de igual a igual, lastimosamente en una jugada fuertita que perdimos el balón, salida, nos metieron el gol, pero fue un partido parejo, ya cuando nos quedamos con 10 se desniveló un poco para ellos porque es difícil jugarle con un hombre menos, pero estamos confiados que el sábado vamos a salir a ganar. ¿Sientes que el equipo ha mejorado con relación tal vez a otros partidos? Sí, la verdad es que yo recién, es mi primera convocatoria, había visto los partidos, pero en cada entrenamiento veo que los chicos se esfuerzan para quedarse porque solo viajan 23 y creo que estos partidos de preparación nos sirven mucho. ¿Qué tal la volante? Tienes a los compañeros a Jordan, tienes a Tabara, y cómo va el acoplamiento en esa zona de la pancha donde tú juegas? Sí, con Gibín, la verdad es que lo conozco muy bien porque juego con él todo el año, y Tabara, Pretele, ellos ya lo tienen en la sub-20, y la verdad es que es un buen medio campo como lo es todo el equipo. ¿Y la pelota que tenías también es una fortaleza de esta selección? Sí, yo creo que tenemos buenos lanzadores como Yuriel, Tabara, hasta yo puedo lanzar, y creo que tenemos que saber aprovechar las pelotas detenidas. ¿Han analizado rivales ya que los juegan en este preolímpico de enero? Sí, estamos analizando poco a poco ya con los chicos de los videos, creo que vamos a ver las fortalezas y las habilidades de los rivales, y eso nos va a servir mucho. Jairo, ¿qué tal? Cuando Perú se quedó con 10 jugadores, se vio un Perú un poco más cohesionado, y hasta que por momentos creó más oportunidades que con 11 jugadores, ¿por qué crees que se vio? Yo creo que sacamos la garra que teníamos, no sabíamos que estábamos de locales, y así sea que con un hombre menos teníamos que salir a proponer porque estábamos con el marcador abajo. Jairo, ¿cómo tomas este proceso de estar en la selección, de estar en esta Sub-23? La verdad es que lo tomo de la mejor manera, porque creo que este no ha sido el mejor año para mí, porque tuve muchas lesiones, la verdad jugué muy poco en mi club, pero gracias a Dios estoy acá, y espero dar todo para quedarme en la lista final. ¿Sientes que el preolímpico de enero puede ser una revancha a lo que tú mencionas, que no ha sido un buen año? No, no lo tomo como una revancha, la verdad lo tomo como una nueva oportunidad que me da Dios la selección, y espero reaccionar de la mejor manera.